Música ¿Cómo la vamos a disminuir? Si los números dicen que están en robo aquí Si la maternidad de la Tagrasa está La más grande, una de las más grandes de las Antillas Está intervenida con 3, 4 porcanas Si la maternidad de los niños también está en igual condición Pero es un deporte mentiroso Y utilizar los espacios mediáticos Para ver que toda la demagogia que se incluya Esos 5 a 8 por ciento que se investía del presupuesto de salud Era verdaderamente desplorado A los hospitales del Estado Que tradicionalmente a los niños estaban poniendo al cabrón y al lado Se le daban apenas 110 a 120 millones Y algo que le entraba por el CENAS Con toda la escala que tenía Para que el hospital Al CEN y Novelis Recibía 500 millones de pesos Del gobierno de nosotros Recibía 500, casi 600 Mientras que el Cabral Ibai Que tenía el doble de cama Y a partir de octubre Y a partir de octubre Ya no le llegan Y con ese hospital Igual a todos El Robert Lee 7 millones de pesos mensuales Igual que el Arturo Grullón Cerca de cualquiera Bueno 90 millones Eso no da para nada Si un paciente de una milla Se chupa un millón en 5 días 1.5 Seguro comienzan a gritar Que los artes iban a parar con su puesto A un hospital Entonces ¿Para qué dan 70 millones? Bueno, pero para lo que está Arturo Grullón Y uno dice Bueno, el país no está recibiendo Este país Junto a Chile Es el que más ha crecido En los últimos 60 años Es el que más ha crecido Uno Cuando ve a Valdés Alviso no piensa Si es mofándose Que está de nosotros ¿A dónde va tantos recursos? ¿A dónde va tanto dinero? Que la salud de los dominicanos No puede mejorar Y mueren cerca de 24 niños Por cada mil que nacen Cuando en Cuba Apenas que mueren 4 Eso no es un incierto Y cada vez que hay un ayuno Un vendaval Viene un ayuno Aquí hay 4 Sin este apocalipsis Porque ya me quedan 4 minutos El dengue La leptospira El dengue Leptospira Valudismo Y el pobre Cada vez que llueve Viene uno de ellos Montado en su caballo Macabro Y va Somos los primeros Vendejes en la región Un galardón Una presencia Que nadie quisiera Pero lo somos En este país Donde más mueren personas De problemas Cardiobaculares Porque tampoco hay prevención Aquí se inauguran las clínicas Y se cierran O la dejan así Para que la prensa Tome todo Y luego se marcha Se inauguró Con toda la fanfagia De mundo El hospital De Higüey Nuestra señora De Santa Grasa Y se llevaron Un médico Que había sido Brillante Feria Hernández De Cotuillo Lo instalaron allá Feria Hernández Estuvo en el área Tuvo que renunciar A los 3 meses Porque lo asfixiaron Lo dejaron Sin presupuesto Y así está La salud Por eso Yo pienso Que en estos momentos Cualquiera Que sea La indiferencia No se utiliza De los dominicanos No se utiliza Pues no podemos Permitir Que gente Que llegaron Con una mano Delante Y otra detrás De manera obscena Nos estrujen Miles de millones Demostrados Tangiblemente En bancos Y se mueran Tantos dominicanos De cosas fácilmente Prevenibles Conchines No se escuchó Lo que usted dijo Anteriormente Cuando el cuido No lo pidió Decía Que no se explica Que gente Que llegaron Con una mano Delante Y otra detrás Hoy exhiban Obscenamente Vergonzosamente Tantos millones Mientras mueran Tantos dominicanos Y tantas madres Y tantos niños Y a la tuya Le falta De un tomógrafo Eso es inconcebible Por eso La indiferencia No debe de ser Un estigma Para nosotros En este momento El país Clama de sus mejores Voluntades Por eso agradezco Al patronato Este espacio Que me ha dado Muchas gracias Excelente Excelente Un saludo No es Gracias por ver el video www.sirconexpress.com CC por Antarctica Films Argentina